Amigos de la banda de la coquipulosa, el bandido que la coma, es el que manda el rey a esta batería. El que manda el rey a esta batería, el que manda el rey a esta batería, el que manda el rey a esta batería. ¡Ana! El rey a esta batería, laLetra de la Kugel, el la dos indignan entre las baterías, el que manda. Llega el rey a esta batería, la secretaria A Dameroni. ¡Suscríbete al canal!